Mirá lo que te voy a vender, se llama Roleando Pueblos y esto tiene que ver con una iniciativa para conocer lugares con una perspectiva diferente porque entiendo que tenés que estar montado en rollers pero de esto nos va a hablar porque ya la tenemos en piso y le damos la bienvenida en Formadísimas Fernanda Sosa, ella es técnica de rollers y patín carrera Fernanda, ¿cómo estás? Bienvenida Hola Fernanda Hola, buenos días, buenas tardes Bueno, contanos de qué se trata esta iniciativa Bueno, les cuento un poco nosotros acá en Tandil hasta prácticamente este año o el año pasado nos veníamos dedicando a lo que es el patín carrera el patinaje de velocidad que generalmente se corre en pista o se corre en calles pero bueno, este año hicimos como un giro hacia el roller, hacia el roleo digamos por la ciudad que bueno, que justamente las ganas digamos de eso no faltaban pero lo que sí nos faltaba era por ahí unas lindas calles para poder hacerlo así que bueno, a partir del 2019 que por ahí se asfaltaron muchos lugares lindos como por ejemplo lo que es toda la calle que rodea el lago bueno, este año la avenida Alvear, la avenida Avellaneda un montón de calles que nos permitieron digamos que este grupo pueda crecer y bueno, eso en cuanto a lo que es Tandil pero también se dio que mucha gente de Buenos Aires generalmente y también de los pueblos de alrededor están viniendo a querer rolear con nosotros se han sumado a la movida exacto, y nos preguntan a ver a dónde podemos ir qué recorrido tienen, qué recorrido nos recomiendan nosotros tenemos dos salidas semanales una salida que es los días lunes que le pusimos a ATR como está ahora de moda el a todo ritmo porque vamos rápido y hacemos las bajadas del dique y bueno, y esos lugares que por ahí son un poco más difíciles y después los miércoles hacemos una salidita más tranqui que bueno, vamos cambiando lugares y vamos buscando que no tengan pendientes sobre todo para intermedios ahora, imagino irán, bueno, no sé, rodilleras, cosas porque buscarán, claro, para protegerse primero te vemos ahí con el casco también protección por un lado y cómo manejan con el tema de convivir con los vehículos son respetados, pueden circular por las calles contanos acerca de eso bueno, bien, para nosotros, como decía esto del roleo también es un poco nuevo porque cuando empezamos éramos 4 o 5 que por ahí estábamos como en condiciones de poder salir a patinar a la calle y bueno, esto que nombrás de las protecciones y demás yo acá traje, por ejemplo, lo que son las muñequeras claro, le contamos a la gente de la radio que nos está mostrando toda la indumentaria que es necesaria para salir y subirte a los rollers claro, es tu cuerpo si caes, es tu cuerpo sí, totalmente así que, ¿muñequeras? muñequeras, bueno, rodilleras y coderas también se súper recomienda no traje todo porque era mucho y el casco, fundamental nosotros siempre no podemos obligar a nadie porque la salida, digamos, a la calle es algo de una iniciativa de cada uno digamos, no hay nadie que organiza más allá de que nosotros vamos pero sí la sugeré Fernanda, esto es un grupo abierto hay que saber sí o sí patinar se puede dar los primeros pasos, giros no sé cómo llamarlo alguien que por ahí tiene los rollers en su casa dice, mirá que bueno solo no voy pero me puedo enganchar claro nosotros lo que recomendamos bueno, yo además soy técnica de roller y de patín carrera también y siempre recomiendo que mínimamente para salir a andar en la calle hay que saber frenar mínimo mínimo hay que saber frenar entonces siempre recomiendo que si todavía no saben que se acerquen a las clases yo estoy dando clases aprovecho si puedo contar en Parque Norte los martes y jueves de 20, 30, 22 ahí estamos haciendo para todos los niveles y tenemos también distintos horarios para diferentes niveles para el que inicia que nunca se puso los rollers para el que ya sabe andar pero no sabe frenar y para el que quiere hacer patín carrera y quiere tener cada vez mejor técnica y mejor velocidad también y el rolear por la ciudad a ver cómo se organizan en esto de la convivencia insisto con los autos las bicis cómo hacen van en fila van todos juntos cómo está la propuesta armada bien nosotros bueno como les contaba somos medios nuevos en esto pero la verdad que nos venimos organizando bastante bien de hecho anoche hicimos una roleada y éramos 17 y lo que hacemos es que por ahí los patinadores que ya tienen un mejor nivel de tanto de velocidad como de frenado puedan ir adelante del pelotón detrás y a los costados digamos nos organizamos de esa manera los que van a los costados van viendo las calles laterales por las que nosotros circulamos y si hay algún auto o moto o cualquier vehículo que se acerque le sugerimos que pare si no para el vehículo nosotros tenemos que parar por eso es importante que sepamos frenar de noche agregan algo más a la indumentaria no sé vestimenta refractaria alguna luz lo voy a mostrar también a ver por ejemplo tenemos este tipo de refractario claro ahí está donde lo podemos llevar en brazos piernas donde sea es como una pulsera es como una pulsera es con abrojo exacto con abrojo y tiene luces también aparte del refractario bien y también tenemos en los cascos luces perfecto la idea es que nos vean de todos lados usar ropa clara o chalecos refractarios también un poco la idea es esa tratar de hacerlo lo más seguro ¿y al cuerpo qué beneficio trae rolear? y bueno la verdad que el rolear es un ejercicio súper completo que es bueno aeróbico digamos o sea que yo siempre digo que lo primero que hace bien es al corazón ¿sí? porque porque bueno además es un ejercicio que no tiene impacto es un ejercicio que te despeja porque vos tenés que ir súper atento a todo tu entorno y quieras o no te lleva a olvidarte de todo lo demás y bueno y creo que está eso a la vista también en lo que son la gente que está saliendo a rolear con nosotros y alumnos que bueno yo veo el cambio físico que han tenido que si venís flojo de piernas es ideal y deja las piernas divinas las piernas bueno la cola bueno en un momento muchas actrices tomaron esto para endurecer piernas y glúteos claro trabajaban mucho para estar modelos muy famosas sí además el beneficio que tiene el patinaje es que no tiene impacto si no te caes ¿no es cierto? hay que aprender a no caer está claro Fernanda mirá estamos cortitos de tiempo pero ¿cómo se pueden contactar aquellos que quieran sumarse ya sea a este grupo o alguna clase y contactarse con vos mismas? bueno pueden entrar a Instagram que es por ahí lo que más activo tenemos hoy en día donde varios de nosotros estamos subiendo información videos y demás el Instagram es rolerostandil bien ahí los encuentran Fernanda gracias por venir a contarnos bueno acerca de esta actividad que se van sumando cada vez más claro y para la gente que dice yo vi un grupo que pasó patinando no sé de dónde salieron bueno son los roleros que están a pleno no sé de dónde salieron no sé de dónde salieron